En este vídeo vamos a ver cómo mostrar a los visitantes parte de nuestro disco duro virtual de Mestre a Casa. Para ello lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro blog, validarnos, utilizando el enlace de acceso al área personal, donde introduciremos nuestro usuario y nuestra contraseña y una vez validados accederemos al enlace documentos, donde encontraremos las carpetas con todos los archivos que tenemos en nuestro disco duro virtual. Vamos a crear una carpeta utilizando el botón añadir carpeta. Le vamos a dar un nombre, en este caso prácticas de redes y guardamos. Para que el contenido de esta carpeta sea accesible por todo el mundo lo que tenemos que hacer es ir a menú acciones correspondiente a la carpeta y seleccionar la opción hacer público. Ahora podemos observar este símbolo que nos indica que el contenido es visible por todo el mundo. Ahora vamos a subir archivos a esta carpeta. Para ello hacemos clic en la carpeta y seleccionamos el botón añadir documento. Seleccionamos la primera de las dos formas para subir archivos porque nos permite subir más de uno al mismo tiempo. Seleccionamos los archivos que queremos subir. En este caso, con ayuda de la tecla de mayúsculas o shift, hacemos clic en el primero y en el último. Los seleccionamos todos y hacemos clic en el botón abrir. Todavía no los hemos subido. Aquí podríamos rectificar alguno de los elementos a subir, pero en principio es lo que yo quiero subir, por lo cual accedo a este enlace. Vemos que como los archivos PDF que estoy subiendo no son muy pesados, la carga hacia nuestro espacio de disco duro virtual se hace bastante rápido. Aquí hay que tener en cuenta que como la carpeta ya tenía los permisos de público, todos los elementos que hemos subido también han heredado esta característica. Si quisiéramos que no verla, pues podríamos acceder, por ejemplo, no quiero ver la penúltima práctica, me voy a acciones y le puedo despublicar de mis grupos, publicar o quitar público. Con esta opción, quitar público, vemos que ya no es accesible por el resto de visitantes de la web. Como sí que quiero, en este caso, quiero que se vea, pues lo voy a volver a activar, a hacer público. Muy bien, pues ya tenemos la carpeta con todos los archivos que queremos mostrar. Ahora lo que vamos a hacer es crear una sección, una subsección, para a través de ella mostrarlos. En este caso, pues yo quiero que sea aquí en el menú Mestra a casa, en uno de estos le voy a añadir una entrada más aquí. Para ello nos vamos a menú, administrar páginas, seleccionamos Mestre a casa, accedemos a la pestaña Subselecciones, y le añadimos una que será visor de la biblioteca de documentos, o dejámoslo en documentos, más corto. Nos aseguramos de tipo portlets, y añadimos la página. Alguna vez ya tenemos la página añadida, vamos a acceder a ella. Volvemos a la página índice, Mestra a casa, Documentos. Vemos que la estructura de la página, la apariencia, pues es de dos columnas, una un 30% del tamaño, del ancho, y la otra del 70. Vamos a cambiar para que tengamos una única columna. Vamos a menú, distribución de página, y de todas las opciones disponibles, selecciono en este caso, una columna. Le doy clic al botón guardar, y ahora podemos observar que tenemos una única columna. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a introducir una aplicación que se llama Visor de la Biblioteca de Documentos, a través de la cual nuestros visitantes podrán acceder a nuestros archivos. Para ello nos vamos al menú Añadir Aplicación. Y vemos que ya nos ha aparecido una ventana con todas las categorías de aplicaciones que podemos añadir. Desplegamos Gestor de Contenidos, y vemos que entre ellas tenemos Visor de la Biblioteca de Documentos. Hacemos clic en el botón Añadir, y vemos que directamente ya la tenemos visible. Cerramos esta ventana, y ahora lo que vamos a hacer es, primero, vamos a cambiarle el título, y vamos a decirle que serían, pues, prácticas del módulo PAX, Planificación y Administración de Redes. Hacemos clic fuera para que se guarde el título, y vamos a configurarlo, porque fijaros que ahora se está abriendo todo el contenido. Realmente, nuestros visitantes solo verían los que tienen este símbolo, porque son los que son visibles. De todas formas, queremos que solo vean esta carpeta de aquí. Para ello nos vamos a Configuración. Aquí podemos seleccionar entre Clásico, Vista de Árbol. Vamos a poner Clásico. Que mostremos las subcarpetas, también es importante, por si tuviésemos, no es el caso. Documentos por Página, que podemos tener, vamos a decir, pues, todos los que se puedan, bueno, 50, que es un número que es bastante elevado. Y lo importante es que vamos a seleccionar la carpeta raíz de este visor. Seleccionamos, y hacemos clic en Prácticas de Redes. En el botón Seleccionar. Ya comprobamos que lo tenemos aquí, con lo cual ya podemos hacer clic en el botón Guardar. Volvemos a la página índice, donde vemos todas las prácticas disponibles. Ahora, esto es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a comprobar que realmente un visitante también lo vería. Para ello salimos de nuestro blog. Cerramos la sesión. Volvemos. Y accedemos a la subsección que nos interesa en este momento, que era Documentos. Fijaros que aquí ya están todas las prácticas visibles. Y no estamos validados. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática.